dame darte un detalle hubieron muchos muchos like en tiktok de los vecinos donde ellos decían que a mí había que tumbarme que a mí había quedado para abajo que yo se le canceló la actividad y ellos instantáneamente ya estaban procediendo en una búsqueda mantenerme callado en stand by en posición por si acaso las avipas se revoltean nosotros saber cómo también actuar yo tengo hombre preparado para cualquier situación en los últimos días hemos escuchado a través de las redes sociales el tema de la temida polémica pero inesperada presencia de mani 30 30 en suelo dominicano sigue acá en república dominicana recientemente revelamos acá que el tema de la neutralización de la marcha del 15 de junio en la romana contó con la colaboración del movimiento patriótico de los 30 30 conjunto con el con el ministerio de defensa y nos decíamos que bueno que bueno que el ministerio de defensa que el teniente general carlos luciano de ellas morfa colabora con el grupo de mani 30 30 para ponerle un stop a esto porque tiene o hubiese tenido implicaciones muy serias aunque melvin también hay que decir que los vecinos no han abandonado la idea de la marcha sino que básicamente ahora la van a hacer en alta gracia pero no han dado fecha en lo que a todas luces me parece que lo que se quiere es hacer una una manifestación sorpresa eso es lo que yo olfateo eso es lo que yo veo pero acá en impolíticamente correcto tenemos un segmento que vamos a inaugurar con el nombre de directo a la fuente la presencia de mani 30 30 en república dominicana melvin cena nosotros hace ya casi un año hablamos de que a mani 30 30 le advirtieron no pisar suelo dominicano a mí en particular me sorprende que mani 30 30 esté ahora mismo en república dominicana a mí en particular me sorprende eso melvin bien vamos a hacer un análisis también un poco más aterrizado los nacionales haitianos que viven en la república dominicana mantienen en vilo hacer una manifestación de manera sorpresiva en cualquier momento en la provincia de la alta gracia llevar una manifestación de esta naturaleza o de esta magnitud requiere una logística y una planificación que no es un grupo de amigos que se reúnen en un barrio a a a decir vamos a hacer una una protesta sino que es ya tiene que tener un un aspecto un poco más acabado un aspecto científico de recolectar de impactar de mediatizar la marcha en cuestión para poder llegar a los frutos o a los objetivos que ellos pretenden por eso entiendo que la marcha que está en stand by y que se va a realizar en cualquier momento no es una marcha organizada plenamente por un grupo de haitianos que vive en la república dominicana yo más bien creo que son organizaciones ongs organizaciones internacionales internacionales que están financiando y planificando este tipo de asuntos en relación a mani y a su grupo que si no tengo la certeza de que ellos participaron directamente en la romana para disolcir esa esa manifestación entiendo que sí y también no sé si existe una relación entre el grupo de mani 30 30 con la nueva con la antigua orden dominicana que también participó y se atribuyó el éxito de no llevar esta manifestación a cabo también y es como contraproducente decir por un lado que a mani 30 30 se le dice no pises la república dominicana pero a su vez el ministerio de defensa colaboran con ellos para impedir la marcha esta y otras preguntas serían de las que serían fluyendo en un conversatorio con mani entiende a neudo bueno pero hay que tomar en cuenta que esa negativa fue cosa del pasado o sea yo no sé a lo que voy no sé si el ministerio de defensa está dispuesto a colaborar con mani o a entenderse siempre y cuando él no pise república dominicana es ilógico o sea yo no sé atendiendo a lo que tú acabas de decir si la postura del ministerio de defensa es ok mani mientras tú no pises república dominicana no hay problema no hay problema con eso el problema aquí es si tú pisas república dominicana porque tengo para decirte que ciertamente hay preocupación en torno a la presencia de mani 30 30 en república dominicana que y si tú ya estamos sentado aquí ahora mismo hablando de esto y manejándolo como una noticia en caliente por así decir si es porque hay un movimiento en torno a la presencia de mani en república dominicana yo te digo a ti para qué es lo están buscando para felicitarlo lo están buscando para pedir la asesoría yo no o sea no lo sé pero te digo te digo en particular me asombra que haya logrado burlar ese cerco que se le tiene porque se le dijo no puedes entrar a la república dominicana incluso te voy a decir y el propio mani no sé o sea si entras a república dominicana tu vida no garantizamos tu vida habría que ver porque aquí voy a conjeturar un poco puede ser que cuando se dice no garantizamos tu vida tenga que ver con alguna retaliación de elementos subversivos de los vecinos en rd porque hay otra cosa que te voy a decir si ya oye esto así como nosotros hemos identificado a barbecue no de aquel lado ya tienen identificado a mani 30 30 pudiera ser que los organismos dominicanos le estén diciendo a mani no vengas aquí que no tenemos control no tenemos cómo garantizar tu vida básicamente puede ser eso yo no quiero pensar que a una persona que se ha identificado como un defensor de la frontera los propios organismos dominicanos confabulen para comprometer su integridad física claramente tú hiciste una conjetura lo dije lo dije pero realmente que las fuerzas armadas no le puedan garantizar la vida a un dominicano patriota en su propia tierra también la deja mal parada a la institución per se obviamente esta 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 el ministerio de defensa ahora mismo está en un proceso de cambios según información manejo creo que viene un cambio de su ministro de defensa va a ser otra persona más allegada al presidente de la república y están como en un proceso de transición pero mira vamos a hacer algo eso es ese tema que toca es muy interesante hay un lío con eso en verdad sí pero mira yo te dije que aquí íbamos a inaugurar un segmento llamado desde la directo a la fuente directo a la fuente entonces quién mejor que el propio mani 30 30 para darnos los detalles de su paradero para que nos diga si él está o no en república dominicana entonces claro tengo acá en línea ahora mismo a mani 30 30 voy a subir esto por aquí para que mani pues escuche la conversación mani escuchas cómo está todo mani estamos bien gracias a papá dios muchas bendiciones al pueblo dominicano y damos una lucha gracias a dios qué bueno mani mani háblanos acerca de de tu presencia en república dominicana a este segundo que hay de cierto en eso nosotros somos la avanzada patriótica de las fuerzas armadas y la policía nacional el movimiento de los 30 30 y yo también olvidado lo que es el ministerio de interior y policía a mí se me dice que no me pueden garantizar mi protección porque tú sabes que hay muchas bandas la cual es yo hice un trabajo de inteligencia que no se sabía era algo que se estaba preparando culto y yo vi la información de que se estaba preparando una manifestación el día 15 y una persona muy acercada al movimiento que es el vocero don luís mondes y dijo vamos a entregar la carta personal para que ellos tengan que tomar acción a la posible manifestación anelli se entregó pero había de todo eso llega a mí directamente uno de los mejores amigos del ministro de defensa cuando él me dice mani cuenta con nosotros yo voy a hacer que esa carta llegue directamente a él porque tú no enviaste una carta a diasmorfa ok mani una preguntita usted dice que las instituciones de la república dominicana le dijeron a usted que no le podrían garantizar su vida en nuestro territorio porque ellos entienden que aquí operan bandas criminales haitianas básicamente las instituciones tienen conocimiento de esas operaciones de esas bandas aquí en el territorio sólo habíamos denunciado anteriormente aquí mismo con si pero la institución si lo conoce perdón la institución pública de inteligencia nacional conoce de operaciones de bandas criminales haitianas en la república dominicana claro que sí claro eso es algo que fue noticia que hoy en día era algo en duda pero es una realidad yo hablé con base y fundamentos las veces que me dirigido al ministro de defensa ha sido porque he tenido todas las informaciones necesarias para que se mueva en la forma correcta no hemos querido nunca hacer un una alarma o alertar al pueblo de algo falso yo considero que el pueblo no se merece que se le alarme en todos los momentos con noticias que son incorrectos la noticia que más me impactó fue cuando vi también que ya se había cancelado por vía de interior y policía que no había autorización para esa manifestación el día 15 yo vi la presencia de nuestros hermanos la antigua orden que siempre están en su ducha aunque somos dos movimientos muy diferentes cada cual hace su rol en su lucha y yo vi que ellos tomaron la valentía también de después que se había cancelado yo te digo yo entré a república dominicana dure 48 horas después que se había cancelado la actividad yo creo que aquí viene a la confusión tú estuviste en república dominicana sí porque si la actividad no se cancelaba yo tenía que hacer acto de presencia eso aclara todo yo tenía que hacer presencia pero tengo que respetar también la decisión de interior y policía porque no voy a armar un caos con mi presencia en ningún lado donde ellos tienen todo la facilidad de tener el control ok desde ahí mani pero usted estaba listo o preparado para si las instituciones de la república dominicana no pudieran controlar la situación usted pudiera accionar pero déjalo ahí espérate porque ahora ya yo sé por dónde van los ya yo sé por dónde van los tiros oye qué fue lo que pasó el mani llega a república dominicana 48 horas antes ellos saben que él está aquí la manifestación no se da pero entonces por alguna razón no sé qué pasó ahí quizás mani no comunicó que él se fue o los organismos de inteligencia le llegó le llegó bueno esa es una también esa es otra pero quizás él dijo me fui pero pudiera ser que ellos entendieran que no y por eso entonces a este segundo el alarmismo de la búsqueda de mani 30 30 en república dominicana porque tal vez ellos no creen eso de que él se haya retirado y que esté todavía aquí ya eso fue lo es de óyeme eso fue lo que pasó sí ellos le perdieron el rastro y entonces se alarmaron por no tener el rastro entonces dice mani adelante adelante más dame darte un detalle hubieron muchos muchos light en tiktok de los vecinos donde ellos decían que a mí había que tumbarme que a mí había quedando para abajo que yo era un obstáculo y a mí me ha brindado una protección también un equipo yo tengo hombre preparado para cualquier situación yo no soy un hombre que voy a entrar a mi terreno y a temer a lo que quieran pensar otros de otro lado en hacerme daño si tomó el respeto a neody el respeto de mantenerme callado en stand by en posición por si acaso las avispas se revoltean nosotros saber cómo también actuar no voy a decirle o me voy a ir pues estoy aquí tengo que dar también la claridad de que hay una protección la cual no puedo envolver gentes que también a mi alrededor y decir están conmigo o estuvieron conmigo estuve en tal lugar o me moví a tal lugar acuérdate que todos los departamentos de lo que es la diáspora haitiana tienen en república dominicana muchos espías y no fue no fueron cualquier agente que fueron a tratar de encontrarme en territorio dominicano porque ellos se le canceló la actividad y ellos instantáneamente ya estaban procediendo en una búsqueda nosotros sabíamos que si no encontrábamos iba a haber unos problemas serios que quizá hoy en día el estado no hubiese podido controlar la decisión de nosotros para que te buscaban los haitianos o el estado mani bueno a mí me estaban buscando bandas haitianos el estado no me tiene que buscar a mí para nada porque yo le he hecho a la colaboración al estado de denunciar de que podría haber una inestabilidad con esa manifestación y que todavía sigue en stand by que no ha sido que se ha cancelado 100% porque ellos tienen planes de llevarla a otro sector es decir que nosotros como vuelvo y reitero somos un grupo de hombres y mujeres preparado estamos dando el seguimiento le vamos a seguir dando el seguimiento y si tenemos que denunciarlo las veces que lo tengamos que hacer los vamos a hacer no nos vamos a quedar callados y tampoco no tenemos miedo melvicen adelante retornando la pregunta mani usted y su equipo de colaboradores en la manifestación cancelada de la romana ustedes estaban listo para dado caso las autoridades no pudieran controlar la situación usted de tener un rol más significativo y tratar de mitigar el nacional de la de estas de estas personas allá en la romana no te voy a decir que estábamos activos nosotros estamos activos nosotros estamos posicionados en diferentes sectores en caso de nosotros no podemos dejar como te digo una una iniciativa que ya empieza de algo que puede provocarse fronterizamente y civilmente dentro de dentro del estado entonces nosotros vamos a mantenernos en una vigilancia de inteligencia tanto en los sectores donde ya se han querido manifestar como en los sectores donde ellos dicen que se van a levantar en manifestación nosotros tenemos gentes que le han dado seguimiento le van a seguir dando seguimiento ex militares militares activos militares retirados en la reserva que pertenecen a este movimiento como vuelvo y reitero somos la avanzada patriótica del ejército nacional y de nosotros descuidamos esto que ya empezamos y que tenemos años denunciando si nosotros descuidamos en decir desaparecer de lo que es la parte denunciativa y de enfrentar lo que se tenga que enfrentar ahora te voy a dar la respuesta más concreta nosotros está adelante a un 100% preparado con más movimiento que se han unido a nosotros en una forma increíble movimientos viejos movimientos nuevos muchos veteranos se han unido también hombres que fueron a la guerra también que están dispuestos a defender el pueblo dominicano en cualquier territorio que tengamos que hacerlo no importa una preguntita mani los detalles de tu entrada a república dominicana llegaste protegido por las autoridades cómo fue eso o clandestino mira o clandestino tú sabes son formas las que tú tienes que saber los aeropuertos que tú puedes desviar para tu poder entrar tranquilo y cuando tú entras a república dominicana digo en el caso mío también me recogen de una vez y más la advertencia que se había yo tenía ya un lugar donde se me iba a llevar para pasar las primeras cuatro horas y después de ahí trasladarme a otro lugar porque me iba a estar estable en ningún lugar entonces era algo de como decir andar moviéndonos cada equitiempos hasta que se diera la declaración del interior y policía de que la manifestación se iba a cancelar y que no estaba aprobado por ellos que era una carta que subía según me ha dicho black king que es uno de las personas las cuales estaba haciendo las promociones de esa actividad yo le dije a él mismo en el aire de este prepárate que te voy a tirar el pueblo de atrás y tú no sabes quién yo soy y me estaba dejando entrar y le hice a una inteligencia y hasta el día hasta el día 14 porque se dio cuenta quién era yo en saber cuando ya no podía levantarse en una manifestación que podría haber sido algo muy perjudicante quizá hoy día en audi porque los planes no era de una marcha pacífica habían planes de un caos en forma de que si se le forma formaba un cordón militar también o si se le salía a hacer un tipo de reproche o irse en contra de esa actividad como lo hicimos gracias vuelvo y retero gracias a todo al estado y al ministro de defensa que hizo su trabajo yo hice el mío usted hizo el suyo y agradezco tengo una pregunta muy interesante a mi entender usted y su equipo tienen identificadas y ubicadas a personas de interés en la república dominicana en relación a la a grupos organizados de haití bueno adelante mani hemos hecho inteligencia y sabemos dónde ellos están ubicados lo que queremos que el ministerio de defensa también nos da la oportunidad para nosotros poder hacer una colaboración hay muchas ubicaciones de ellos en república dominicana la cual ya se sabe lo que pasa es que hay muchos como te puedo como te puedo decir esta noticia para que se pueda entender hay muchos que quizá no han querido tocar esa tecla que es una tecla muy peligrosa ellos saben a qué se van a enfrentar ellos saben que tienen un control de mando tienen que dirigir órdenes ellos son dirigidos por órdenes obedecer órdenes son dirigidos no van a tomar acción para un caso de que hoy en día sabemos qué hay bandas más de 78 bandas organizadas en una forma armado hasta los dientes para una de estabilización en república dominicana por eso nosotros hemos dicho claro no podemos ya que pasó lo que sucedió no podemos de cuidar los pasos que ellos siguen dando porque ellos siguen organizándose ellos ellos tienen es un norte ellos tienen un pensar que la república dominicana le pertenece a ellos y es lamentable el pueblo dominicano sabe que nosotros como movimiento junto al movimiento estamos hartos junto al movimiento de la antigua orden que está ahí que un movimiento luchador junto a todos los movimientos de la república dominicana junto a todos a mi hermano también dani que ha sido una persona que me ha asesorado mucho y siempre me ha hablado de este muchacho de ángelo vázquez que ha sido un muchacho muy luchador y yo le dije es bueno y es bonito ponerlo a todos 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 los legendarios bueno mani pero mira los legendarios que me dieron me han dado escucha porque mucho de muchos de esos movimientos que tú nombraste son movimientos civiles no son movimientos con ninguna formación de resistencia no o sea tú me dices a mí el grupo como tal tuyo que tienen 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 preparación militar pero a la hora de la verdad un movimiento civil en una confrontación es muy poco lo que tiene que aportar adelante mani tú tienes toda la razón y eso es lo que estamos tratando de ver si se nos da la oportunidad de dar entrenamientos y preparación a jóvenes para que sean una pared en decir una pre reclusión para que si sean vistos por los altos reclutas del ejército del ejército civil de las fuerzas armadas de nuestra marina y de nuestras fuerzas aéreas le estamos haciendo todo el trabajo necesario para poder llegar lograrlo con todos los requisitos requeridos por la ley para nosotros poder preparar la juventud de nosotros la juventud del pueblo dominicano a educarlo en una forma que vaya entendiendo también principios y morales que cuando sepan que una nación está al punto de perderse los hombres y mujeres de valores tienen que tomar decisiones bueno mani recientemente un nacional haitiano secuestró un niño en elías piña de siete años por suerte el niño ya fue recuperado hacen alrededor de una dos tres horas usted y su equipo tenía alguna preparativo para hacer algún tipo de retaliación en relación a respuesta a este secuestro de un niño de siete o nueve años te voy a decir algo a mí se me informó will cataveras que ella me dijo ella es la presidenta del movimiento estamos arte ella me dio mani vamos a ofrecer 300 mil pesos para que lo entreguen con vida porque hay muchas veces que dicen queremos tanto pero ya a la hora de la verdad la víctima quizá no esté ni respirando porque eso es lo que está sucediendo ahora mismo hay unos secuestros que son también hasta montados por vía también de personas que son autos secuestrados o se autos secuestran porque saben que hoy en día es algo que se ha puesto muy a la moda en república dominicana es decir que venimos siendo casi un méxico donde citan los carteles que hacen secuestro y piden cantidades de dinero por su recompensa entonces tenemos que ser consciente era la única aportación que podríamos hacer porque los servicios de inteligencia también deben de hacer su trabajo y ellos tienen que ser conscientes que si nosotros hemos denunciado cosas también esperamos que ellos también hagan su trabajo en darle los seguimientos necesarios o sea que ustedes estaban de acuerdo en que la única vía expedita era para crecer el dinero inmediatamente no había más opciones cuando se trata de un niño que es lo que nos dio en el arma de verdad es algo que no te dejan ni siquiera dormir porque es una persona que tengo mucho como te digo mucha carga encima yo a mí me llaman en 25 mil veces al día gente para saber cómo yo estoy y eso de ese niño fue algo lo cual nosotros llegamos bajo la directiva del movimiento y de los demás movimientos en que lo que podíamos hacer en una colaboración era dar nosotros por vía de huir cataveras una donación de tres mil de trescientos mil pesos para poder garantizar la vida de ese adolescente pero gracias a dios cuando se hizo la oferta ya el niño ya estaba entregado adelante pero realmente no planificaron ninguna retaliación en respuesta al secuestro ustedes y te voy a ser sincero se estaba o había una persona de lo que yo me recuerdo el nombre de los militares que fue trató de investigar por vía de la de los familiares las relaciones que habían y cuáles eran las personas cercanos la cual no tuvo informaciones muy concretas tú sabes que cuando se trata de un secuestro es algo que es muy dedicado en nosotros poder decir tener dentro entrenamiento táctico y ser personas para cualquier confrontamiento bélico es otra cosa a cuando se trata de una vida de un inocente que debe de ser muy cuidadoso de pescar creo que era la mejor forma ofrecer lo que nosotros podíamos dar que era lo económico mani tienes información de cómo llegan estas bandas a república dominicana en el sentido de que si lo hicieron de forma unilateral o si sabes que a nivel militar acá se colaboró con las mismas a nadie tú sabes que hay en ese centro de muchos corruptos y esa esos peajes son peajes que hay militares que tienen un precio y lamentablemente cuando tú tienes un precio para traicionar a una persona que lo que hace lucha y velar por tu patria por tu nación tú lo que eres es un traidor y a nosotros mismos darnos cuenta de que por la frontera entran cientos cientos diarios y sabemos que entran la mayoría de ellos entran con un propósito que es la organización es de la banda ya fueron muchos los que empezaron a entablarse hace más de tres años república dominicana cuando empezó el cabo de haití ya ellos estaban adentro lo que pasa es que no habían tomado acciones cuántas cosas no suceden al día por día en república dominicana no son dominicanos solamente que hacen esos operativos de secuestros de atracos de robos en una forma de decir de personas preparadas mercenariamente ahora ustedes han identificado militares dominicanos que promueven y se benefician del trasiego de ilegales o de la trata de personas en la república dominicana ese es un tema muy cuidado muy dedicado te voy a decir algo si yo te fuese a hablar de eso te digo cosas a las cuales no no me ahora mismo no me conviene decir porque tú sabes que esa misma persona quizá podía una de esa misma persona que se puede estar al lado mío sentado tomándose un vaso de refresco o un jugo o tomándolo un café en la mañana y en la tarde ya estaba cometiendo quizá una un acto de imprudente de deslealtad exacto entonces yo sueldo lo que yo meto la mano en el fuego por lo que rodean lo que me rodean y lo que han estado conmigo ya por varios años que son hombres leales y lo que conozco que están todavía al servicio que son hombres serios puedo decirte que todavía en nuestra fuerza catrense en todos los departamentos existen muchos hombres de mucho valor y respeto ahora bien en cuanto a los armamentos sabes si ellos han hecho alguna mejora con respecto a los armamentos que tenemos acá en nuestro país nosotros tenemos muchas armas buenas en república dominicana nuestro ejército está bien armado ahora te voy a decir algo las bandas tienen armas sofisticadas muy sofisticadas quinta generación tercera generación y cuando te estoy hablando de armas sofisticadas ahí tenemos unos fusiles que quizás hace tiempo que no se limpian porque ni siquiera se usan para dar un entrenamiento continuo nosotros tenemos militares que están fuera de forma que no están a un nivel de confrontar cualquier momento oye cualquier momento bélico que pueda ocurrir en república dominicana que en cualquier momento ese pleito se va a tener que echar y lo que le digo al pueblo dominicano ustedes tienen que saber que fue más de un millón ellos dicen de Colombia un millón de armas Anéoli de Colombia salió solamente en municiones para ello acabar con medio país con municiones solamente ahí va mi siguiente pregunta bueno hace un tiempo yo hice un trabajo en la frontera en relación al mal llamado belga fronteriza que eso no es ni belga ni muro y un coronel que nos acompañó en esa travesía nos dijo los haitianos tienen muchísimas armas ellos lo que no tienen son municiones pero ahora usted está aclarando que desde Colombia ellos adquirieron una cantidad de municiones importantes con la que básicamente acabar con medio país esa información es de conocimiento de las autoridades dominicanas y ellos han hecho algún plan preliminar para enfrentar algún conflicto militar o guerrillero más bien porque no es un ejército bueno el presidente de Colombia fue el que dio la primicia cuando él habla y dice que de el almacén de la Almería primordial el más grande se desaparecieron en un inventario más de un millón de municiones y armas sofisticadas donde había engranada y misiles no sé misiles de qué alcance y de qué tipo de misiles pueden ser también las municiones 7 762 que son municiones que pasan chaleco o antibala cualquier chaleco que tú tengas esa bala van a pasar por ahí y tú eres muerto seguro y la cantidad de municiones 556 y 223 que son para uso de fusiles R15 y M16 entonces cuando tú dices esa cantidad de armas si el Estado y el gobierno no lo querían reconocer que ya esas armas están ahí porque ya dijeron que fue en lanchas rápidas pero cómo tú vas a decir que en lanchas rápidas van a volver a ese arsenal eso es mentira ahí hubo un vuelo que fue directamente desde Colombia a Yaiti donde no hubo repela no repelaron ese avión como lo hicieron a los demás que le llevaron comida ahí trató México de entrar a llevar comida y les repelaron a tiro pero entró ese avión con esa mercancía y los recibieron ¿cuál avión fue? el pueblo dominicano sabe ya yo no me voy a meterme al medio de lo que ya yo estoy el Estado sabe quién fue que lo hizo y tenemos un plan de contingencia para posibles ataques de guerrilla de la banda haitiana en territorio dominicano hay un plan donde estabilicé la República Dominicana es un plan que hay porque los yacimientos de oro que tenemos y ese país llevándose lo que no trajo con una una opresión de lo que son las bandas que están haciendo que el pobre pueblo inocente salga pero dentro de lo que salen los inocentes también se mezclan los criminales que han salido también de la cárcel que ellos han soltado porque fueron más de 10.000 que han soltado de diferente cárcel entonces si Manny hay que decir que gran parte Melvin de esos elementos que soltó Barbecue fueron a parar directamente a las filas de su ejército paramilitar o sea eso no fue que a Barbecue se le ocurrió de un día para otro vamos a desestabilizar la prisión más segura de Haití no 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 eso tiene una lógica detrás de él se encontró con el problema de que él necesitaba habilitar o incrementar aumentar sus tropas y dijo ¿de dónde voy a sacar más gente? ¿de dónde? ya de la policía no puedo más y se le ocurrió la brillante idea ah pero déjame yo agarrar y tan la cárcel está y esta gente agradecida conmigo o yo decirle ven tienen trabajo aquí trabajen conmigo listo simple y ahí está que hayan pasado unos cuantos en República Dominicana bueno lamentablemente es algo que no debería sorprendernos me lo encena y no y no sorprendernos porque es que básicamente la estrategia o los responsables de cuidar la frontera básicamente son cómplices de estas bandas al permitirle transitar libremente en nuestro territorio cuando básicamente entra una persona a que ellos entregan una persona de interés a las autoridades haitianas es cuando ya no le pueden sacar más dinero eso es así que lo percibe la gente pero vamos para allá ahora adelante Manny si tú te das cuenta cuando tú hablas de eso de las fronteras cuando esos aliados que salen de la cárcel así mismo te voy a dar la libertad para que tú te una a mi ejército pero aparte de que tú te une a mi ejército te necesito también que te muevas al otro lado de la isla para en cualquier momento que haya que tener el control de la isla completa tengamos todos los útiles necesarios y temo dentro de todos los puntos necesarios el fracaso de nosotros está dentro de lo que es la fuerza catrense con tantos vecinos que hay dentro de ella es como decía un militar amigo me dice Manny el problema aquí no es quien tú tengas el lado es cuando el que tú tienes el lado se revela en contra tuya y del pelotón que anda con él ahí es donde está el detalle por eso nosotros nos hemos organizado en la forma de decir espérate que si aquí sea algún un problema las fuerzas catrenses entre lo que fue Danilo Hipólito y este presidente Luis Sabina del Corona no invadieron las fuerzas catrenses de vecinos entonces en peligro la nación es una cosa que si tú te pones a analizar y tú dices espérate que hayan 20 que salen a una misión pero de esos 20 hay 8 dominicanos y hay 12 del vecino país llegarán los 8 dominicanos a cumplir esa misión nunca nunca bueno detente ahí Manny él está hablando espérate que esto es delicado Manny está diciendo que así como se ha dado una invasión pacífica tenemos también una especie como de suplantación en las fuerzas armadas eso es peligroso y una pregunta Manny usted cree que estas bandas sin una preparación bélica en conflictos militares pudieran ser rival digno a un ejército organizado como el de la república dominicana a pesar de que tenemos los invasores dentro con la anuencia de los últimos cuatro presidentes que hemos tenido la preparación nosotros tenemos oye en latinoamérica tenemos uno de los mejores ejércitos en decirte en preparación hombres preparados bien preparados con todo en todo tipo de manejamientos y operaciones es algo que si pasa el día que suceda será lamentable por los inocentes dominicanos que todavía no tienen el conocimiento a lo que se está viviendo pero de que nosotros si contamos y ellos cuentan también con movimientos como el de nosotros para en un caso de nosotros estar ahí unidos oye en primera fila hombro con hombro con esos militares orgulloso y amo la fuerza catarenses las fuerzas armadas lo que son los los cazadores que dentro de mi movimiento hay varios de esos hombres que cuando hablamos me siento parte de ese es decir que el que vaya a dar el paso adelante debe de saber que la república dominicana tiene una fuerza catarensa dispuesta a enfrentar a cualquier enemigo dentro de nuestro territorio y va bueno decir que mani que quizás por la razón que él mismo no quisiera se ha convertido en una figura de referencia en este tema pero mani en honor a la verdad me lo incena no es una persona que anda buscando exposición y que anda buscando como que la gente lo tenga en el top of mind constantemente de hecho entrevistas como tal me parece que este ha sido uno de los pocos si no el único medio al cual le ha dado una entrevista y cuando surgió este tema de si él estaba en república dominicana y uno escuchando los rumores y las fuentes que eran potables pues hicimos el contacto con él y ya tuviste lo que surgió resulta que mani si estuvo en república dominicana pero mani hablando de eso como fue tu proceso para salir de república dominicana cuéntanos de eso si mira cuando tú sabes cuando ellos te dicen tiene una tiene un chequeo sorpresa yo le mando cuando me me agarra el primario y me dice hermano tiene un chequeo sorpresa yo me río ya me jodí y voy con mi mochilita y yo lo que cargo es un bulto y dice tenemos que hacer un chequeo porque yo soy el único de la fila que tienen que hacer el chequeo sorpresa y me dice para que te vaya tranquilo entonces te hicieron el chequeo en el chequeo me meten superior a la parte donde están para hacerme el chequeo él me abre y me está diciendo coño tú tienes cojones como tú fue lo que dijo que yo tenía cojones no lo que pasa es que si yo no llego me decían cobarde si esta vaina se daba me iban a decir cobarde esperamos en Dios que tú te cuides hombre como tú aquí lo necesitamos gracias a eso básicamente tuviste la complejidad de un patriota gracias a Dios gracias a Dios porque yo dije llego pero la salida va a ser el problema y al ver en la línea cuando yo llego que digo todo bien bien chévere bien tranquilo que agarran me sacan de la fila y me dicen que tenía un chequeo que era algo bueno él me dice yo le dije pero por qué yo le dije bueno porque usted es el más clasificado de todo y bueno de aquí me jodí pero gracias a Dios nos encontramos con gente que yo no sabía que en República Dominicana me conocían tanta gente que tenían también esa admiración y el apoyo y el respeto a mi persona gracias sé que en República Dominicana la gente te conoció en las calles Anel yo te voy a decir algo cuando yo llegué al aeropuerto aquí a Estados Unidos para atrás venía en el vuelo que yo venía todo el mundo cuando veníamos saliendo en el chequeo yo tenía que sacarme fotos con la gente obligada porque el dominicano sorbió de que había alguien de una necesidad nacional que se expresó quizá en un momento donde se tenía que escuchar una denuncia por alguien de una forma firme y correcta yo siempre he sido firme y he sido recto y como te puedo explicar mi hermano que para mí ha sido el viaje más tú sabes uno hace muchas travesías y cosas pero eso fue un viaje de travesía un viaje sorpresa que podía darme muchos cambios en mi vida y también dejar una familia desamparada que hay que ser consciente Manny la política migratoria actual del gobierno en donde vemos en los medios redadas ¿crees que existe un interés genuino del gobierno en en deportar a estos vecinos? es que el problema el problema con todo el corazón el problema fue que el presidente le dio un apoyo incondicional a la ONU la ONU es una potencia que destabiliza soberanía nacional que abre fronteras y que no le importa lo que es la soberanía de ninguna nación sino los intereses que van por ello entonces cuando un mandatario le ofrece le abre la puerta de su casa a una gente que toma decisiones el problema está ahí no tenemos que buscar a otro culpable solamente tenemos uno que fue el que tomó la decisión de decir incondicionalmente a la ONU entonces usted cree Manny que esa decisión ha acelerado el proceso que se tenía en contra de la República Dominicana que el presidente se ha incondicionado hacia la ONU pero eso fue un error inicial el presidente fue una novatada exactamente adelante Manny yo estoy 100% seguro 100% seguro porque la misma destabilización que está teniendo la República Dominicana empieza desde que Leónel Fernández hace el primer pacto que es el primer culpable de todo la causa que tenemos hoy en día en República Dominicana el caos formado el iniciador de todo esto se llama Leónel Fernández entonces que haya una agenda que se le haya tenido que dar cumplimiento por vía de nuestros últimos mandatarios ellos son los únicos responsables y ellos son los únicos culpables aquí no podemos señalar a nadie más son los presidentes los responsables de lo que está pasando aquí el presidente es el único responsable porque como tú no vas a poner presión a lo que es el departamento de migración para hacer deportaciones masivas en una forma que tú digas deportación masiva por vía del estado por un decreto el pueblo no va a apoyar pero el presidente no ha querido escuchar al pueblo él ha sido un hombre que lo que ha querido mentir y nosotros estamos cansados de las mentiras por eso estamos hoy en día firmes claro que sabemos que el pueblo solamente salva al pueblo porque una persona que entrega la soberanía del pueblo dominicano a organismos internacionales que solamente van en busca de sus intereses bajo nuestros recursos porque es nuestros recursos que se están robando entonces ¿a quién yo voy a echarle la culpa? no puedo decir que fue el doctor José Francisco Peña Gómez o doctor Joaquín Balaguer o que fue Trujillo no vamos a hablar de estos gobernantes de hoy en día que fue Leonel Fernández el primero en ir a Haití a inaugurar una universidad donde lo sacaron a pedaz ok Manny detenta ahí te tengo una preguntita el tema del canal del río ¿cuál es la versión que manejas? porque por ejemplo hay una versión extraoficial que vincula a una empresa que tiene una relación con la Barry Gold la empresa se llama Unigold y fue esta empresa la que mandó a estos citados terratenientes haitianos a construir el canal del río porque ellos necesitaban agua como parte de un proceso de exploración en torno a yacimientos de oro cercanos a la frontera entonces República Dominicana que de momento hay que decirlo no le interesa tener una explotación de oro en la frontera porque eso compromete no solo al río masacre sino que compromete a la extensión acuífera más importante de República Dominicana y una de las más profusas de las más abundantes y extensas de América Latina que es el río Artibonito que es el caudal que garantiza la autonomía alimentaria de República Dominicana entonces por más que se necesiten los dólares que vienen del oro hay que decir la verdad hay una cuestión de estado y es que si tú permites que se instale una minera en la frontera se va a contaminar sí o sí el río Artibonito porque no es verdad que esa empresa minera teniendo ese río tan cerca va a incurrir en gastos de infraestructura para extraer agua de no se sabe dónde no si hay oro ahí el río Artibonito completo se va como parte del proceso de extracción de oro el agua es una materia prima importantísima en la extracción de oro porque tiene que ver con la famosa presa de cola si usted no puede concebir una mina sin una presa de cola y a su vez usted no puede pensar en una presa de cola sin saber dónde va a tener el agua entonces hay un proceso ahí y nosotros manejamos por distintas vías la versión de que esta empresa canadiense pero con vinculaciones judías y que por eso el presidente rompe el contrato con la empresa hebrea o israelí que tenía un proyecto acuífero en república dominicana me parece que se llama mecarot no tiene que ver con el voto del presidente apoyando la creación del estado de palestina en la onu adelante mani el punto más grande de eso es que ahí están los clintos envueltos cuando tú hablas de el dólar que hoy en día está perdiendo una fuerza mundialmente los rusos y los chinos le han puesto a estados unidos una presión que no usan el dólar sino el bric entonces cuando ya tú estás llegando al momento de que tú quieres reemplazar lo que ya no tienes solución tú vas a querer explotar donde tú tienes las facilidades que te han dado es la movilización de los haitianos república dominicana es para ellos poder explotar porque si ellos hacen por ahí cualquier tipo de explotación van a cometer un genocidio a eso me refería básicamente estos organismos internacionales mani lo que buscan no es el bienestar de los haitianos ni la estabilidad como país de esa nación sino más bien buscan que la población haitiana se traslade al territorio dominicano para ellos tener más fácil poder explotar los pocos recursos naturales que quedan de aquel lado para su bienestar de estas instituciones internacionales y entonces ahí cae la pregunta son estas mismas instituciones las que le dan financiamiento a las bandas criminales en Haití usted tiene identificado ese tipo de financiamiento de ellos claro que sí ahí está Gilbert Villau que está envuelto es el empresario multimillonario más grande que hay haitian y es socio y amigo de nuestro presidente también ese es el que ha estabilizado Haití amigo de claude joseph y de jimmy chelicier entonces como tú crees que unas bandas van a poder obtener armamento de alto calibre sofisticado y municiones que no se le acaban como tú crees que iban a decir que se desaparecieron tanta cantidad de otro país y fueron directamente para en Haití no los negocios son claros hay negocios que van en contra de ese pedazo de isla que para explotar los pocos recursos que ellos tienen y que nosotros tengamos que absorber la invasión masiva y también ahora prepararle también lo que son los los campos de refugiados vamos en desacuerdo con esa vaina no estamos en acuerdo con eso porque hay familias dominicanas que no tienen ni siquiera más que una casita con cuatro pagos y con yegua arriba para poder dormir es decir que primero piensemos en el dominicano antes de darle la facilidad paz y tranquilidad a los que no están obligatoriamente haciendo nosotros que los recibamos aunque sea en contra de nuestra voluntad Manny en que condiciones o que tendría que darse para que vuelvas a República Dominicana yo te voy a ser sincero cualquier mínimo movimiento que haga en contra de mi nación yo no lo pienso yo soy de los que me voy al aeropuerto y compro el vuelo en cualquier momento que la patria me necesite yo estaré ahí sea ahora mañana pasado cualquier día yo soy un hombre fiel a mi patria y nunca nunca voy a echar un paso atrás Manny Manny agradecido de tu tiempo y no esto no terminaba espérate hay dos cositas todavía no 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 Manny vienen cambios las fuerzas armadas y se dice que el general Onofre será el sucesor de Díaz Morfa que tú prefieres no sé si tú conoces el perfil del general Onofre y en base a eso tú puedas discernir si es preferible que se dé un cambio o si tú entiendes que Díaz Morfa debería seguir de hecho hay un tema con el presidente porque Hipólito le pidió eso dos años más para Díaz Morfa y él no quiere y le sumo a tu pregunta qué relación tiene Manny y su equipo con este nuevo posible candidato a ser el ministro de defensa bueno Díaz Morfa yo primordialmente le agradezco porque siempre ha tomado en cuenta las veces que hemos denunciado cosas que son que pueden traer cualquier tipo de conflicto dentro de la nación y yo creo que él debería de pasar a dar ese cambio ya porque creo que se debe de dar oportunidades creo que ya el tiempo de él ya creo en mi concepto creo que ya su tiempo es para dar oportunidad para ver si nosotros podemos también encajar con cualquier otro nuevo ministro en la misma forma que hemos tratado ¿no tienes una relación con este nuevo posible ministro con Onofre Onofre? No tengo todavía no sé que cuando llegue el momento se hará el contacto para que ellos podamos tener una comunicación patriótica de mucho agrado y mi apoyo será para él y como te puedo decir los cambios son muy importantes porque se necesitan personas que tengan un poquito más de descanso para empezar una jornada nueva no que ya haya tenido un procedimiento lo cual ya tuvo el tiempo para decir ya aquí llegué y es el tiempo de dejar que venga otro hermano y que haga su trabajo Una pregunta ya que usted no tiene una relación con este nuevo posible ministro de defensa ¿quién usted entiende que tendría un perfil adecuado para ocupar esa posición? Pues adelante Manny Déjalo pensar Manny está pensando quién podría ser el próximo ministro de defensa ¿quién sería el ideal? Bueno el ideal sinceramente a mí me gustaría ser yo el ministro de defensa de la República Dominicana ¿por qué? Ok, ok ¿un sucesor o un sustituto no sé quién decirte por qué que hay tanta gente buena ahí adentro que creemos que debería de ser algo en una forma de una elección a un nivel nacional que sea el mismo pueblo también que tenga la decisión el pueblo merece y creo que es el primordial en elegir a quienes nosotros queremos tener tanto en lo que sea la cancillería palacio y como lo que es nuestra defensa tengo una pregunta muy interesante Manny sabe que vienen algunos cambios ahora en el tren de gobierno sé de buena fuente que a varios políticos le han ofrecido ocupar la cancillería a partir del 16 de agosto y que estos políticos han rechazado ocupar esta importante cartera que le daría bastante poder político y mediático a nivel nacional e internacional usted pudiera entender o podría manifestar algunas posibles razones por la cual estos políticos que son de renombre han rechazado ocupar la la cancillería bueno no sé qué cantidades de ellos han rechazado pertenecer a la cancillería pero de verdad ese es uno de los puntos más débiles que tenemos ahora mismo nosotros tenemos que cambiar el canciller de la república dominicana 9-11 obligatoriamente porque la indiferencias que él ha demostrado al pueblo como canciller y él mismo también ser el que aclara una denuncia que había más de un 80 o un por ciento de estudiantes en las escuelas que no eran dominicanos entonces la cancillería se basa también a lo que nosotros tenemos en organización nacional si nuestro canciller que también ha salido a difamarnos y hablar de nosotros como que somos racistas xenófobos y otros tipos de cosas que no ha considerado a tal oco a los nacionalistas para mí que ojalá y sea cualquier persona como como te puedo decir que tenga la capacidad un canciller ideal ¿cuál sería un canciller ideal Manny? para mí un canciller ideal te voy a ser sincero el doctor del pueblo el doctor del pueblo canciller sí Manny ahora sí gracias por estar acá en impolíticamente correcto aclarando hay que decirlo la verdad sobre su paradero en síntesis se acaba de decir aquí en primicia que Manny sí estuvo en República Dominicana pero que ya se fue que ya no está sería bueno entonces que los organismos de inteligencia a partir de este video dejen de buscar a Manny en el país no no veo el interés en Manny mentir y decir que no está aquí estándolo que esos esfuerzos lo guíen hacia las personas de interés haitianas que operan en nuestro país ah bueno sí que se enfoquen en eso en eso y no en Manny Manny es un patriota Manny ya en la parte final la despedida del público de Impolíticamente Correcto Aneudi gracias te dije te iba a dar la primicia no estoy para ahora mismo estar hablando con más medios porque he tenido mucha tensión y ha sido unos días como te digo que nadie quisiera estar dentro de mi mente mi cuerpo y tener este como te digo este agobio porque me sentía cansado pero llegaron los momentos ya de poder relajarme estar tranquilo y gracias a ese pueblo dominicano gracias a todas las instituciones las cuales hoy en día nosotros seremos cada día firmes en su apoyo claro que le vamos a decir muchas gracias a nuestro ministro por haber cumplido ese día 15 con su labor a los hermanos de la antigua orden dominicana un apoyo de parte de nosotros por haber también sido un movimiento que siempre se están levantando al favor de la nación a Wilka Tavares no tenemos estamos harto a los hermanos de república dominicana del movimiento no tenemos miedo a Wendy Santiago una hermana querida Mani Solano un abrazo a todos y muchas gracias que viva la patria y cuando la patria me necesite ahí yo estaré bueno amén gracias a ustedes por mudar esto aquí llegar a la parte final de esta entrevista con Mani 3030 el líder del movimiento patriótico que nos confirmó que si estuvo en República Dominicana pero que ya está de vuelta en su casa y como ya lo escucharon está tomándose un descanso en pie para el próximo Melvin Sena y un servidor a Neudi Santos gracias Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 9 10